porque es normal que si tienes un entrenador novato y le dices ahí entra en una clase pues va a haber algo de timidez a lo mejor o van a pasar cosas y cuando ves un entrenador experimentado pues lo ves como prepara su clase ejecuta su clase todo lo hace porque ya es un modus operandi me imagino yo que por algo ahí fue 3, 2, 1 y vamos a darle que hoy no tengo dos manos y tengo una I'm back, I'm back no, we're back por primera vez, o sea no sé cómo lo hayamos publicado Nunca hemos subido con la camiseta, ah sí primero que nada uniformados ahora sí vamos poco a poquito nuevo micro, nueva camisa, ni siquiera lo habíamos hablado No sé cómo los hayamos subido, puede ser que hayan tenido unas semanitas de puro Daniel o a lo mejor ha sido Daniel contigo, así quién sabe, pero bueno, estamos de vuelta, no nomás yo solo esta vez, el día de hoy estoy con el Dago Un placer estar con ustedes equipo Han pasado cosas muy divertidas, creo que hay mucho de qué hablar y bien prendido de estar aquí, no tan prendido como el Dani que va en su cuarto café Pero ya hacemos un buen rato sin grabar, ¿no? Sí, el último que grabamos según yo fue Madrid Championship, el debrief, el regreso que del Madrid Championship, muy buena experiencia pero ha habido otras experiencias más cercanas a mi corazón crossfitero, cosas de afiliado, cosas de coaching El día de hoy vamos a hablar justo de, creo que a todo mundo que es creador de contenido de algún tipo le pasa que como tienes que estar constantemente hablando de algo nuevo pues está muy fácil usar lo que te esté pasando en ese momento y tratar de sacar una lección y eso compartir y creo que eso es básicamente lo que vamos a hacer hoy porque el día de hoy de lo que queremos hablar es Desde la parte profesional, ¿cómo quieres usar los términos correctos? Cuando lo había escrito habíamos dicho reconstruyendo un afiliado pero no por el hecho de que un afiliado se haya caído y va a empezar desde abajo sino por el hecho de que hay ciertas veces que si tú quieres mejorar algo no puedes nomás avanzar Tienes que quitar primero para de ahí poder crear algo nuevo, ¿no? ¿Cómo remodelar? Remodelar sería una mejor palabra, entonces en este momento pues ya lo hemos hablado varias veces por encimita pero hoy queremos irnos profundo en este tema que es Mario y tú acaban de empezar en esta aventura con un afiliado para Remodelar el mismo afiliado en equipo y Quisiera que explicaras ahorita poquito de cómo fue Cómo fue este acercamiento porque siempre lo hemos hecho a lo mejor subconscientemente donde pues nos involucramos tanto en el afiliado para mejorar lo más posible Pero es la primera vez que es algo formal donde, hey Davo, hey Mario, los quiero aquí porque lo que quiero es que esto remodelarlo y que sea algo mejor, no nomás quiero que den clases Entonces pues si quieres empezar hablando de paso número uno, no más de ni siquiera tanto de la historia de cómo llegaste aquí sino de pues ya lo que empezó a pasar cuando se decidió que sí iban a hacer esto Bueno, este afiliado es Green Horse CrossFit No dije nada porque no sabía si No me pedo, no me pedo, caballo verde Caballo verde, Green Horse Entonces ya estamos trabajando, ya estamos trabajando y solo que Mario ya está de manera física o presencial y yo ahora voy a ¿Usted es espiritual? Yo estoy de manera no física o estoy ayudando en la parte de sistemas, voy de vez en cuando cuando puedo porque estoy soltando unas responsabilidades Para ya entrar a partir del 15 de noviembre de manera completa, presencial, todo completo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que primero a nosotros pues dijeron, hey hay una posibilidad de trabajar en este lugar, pues vamos a dar unas clases muestras Estándar, ¿no? En la mayoría de los lugares así funciona Dimos esas clases muestras, diría yo que fueron relativamente exitosas Las clases muestras y pues como que fue el dueño del afiliado, Gerard, un saludo para el pinche Gerard Nos dice, hey, pues veo como que tienen experiencia con esto, ¿no? Porque es normal que si tienes un entrenador novato y dices, hey, entra en una clase Pues va a haber algo de timidez a lo mejor o van a pasar cosas Y cuando ves un entrenador experimentado, pues lo ves como prepara su clase, ejecuta su clase Todo lo hace porque ya es un modus operandi Me imagino yo que por algo ahí fue Donde pues si yo voy a solo una clase muestra Pues me lo tomo con la gravedad, ¿no? Y voy a, vengo a dar un servicio y tengo que preparar A mí le son plan y tengo que preparar al equipo, que voy a utilizar la clase, todo eso Entonces creo que fueron señales que vio él Y que pues eso fue la semilla que luego floreció en una charla ya profunda Donde, pues qué pedo con ustedes, ¿no? ¿Cuál es su historia? ¿Cuánto tiempo llevan siendo entrenadores? ¿Qué hacen, no? Y hablando en esa línea Pues él se dio cuenta que a nosotros nos gusta O hemos trabajado en cosas fuera de clase también No solo dar clases, que es la parte a lo mejor que más nos gustó Que más hemos practicado Pero que podíamos ayudar al afiliado de otras maneras Y él ya traía en la mente esta remodelación Simplemente como que no se le habían presentado Las personas porque pues Esta remodelación viene en equipo No lo estamos haciendo Mario y yo Mario y yo somos los nuevos integrantes del equipo Pero él quería ese trabajo en equipo Y es pues, ¿sabes qué? Unos ojos de fuera Personas que han tenido otras experiencias Pueden contribuir a esta remodelación Que es en lo que estamos empezando Entonces, pues estamos usando la palabra remodelación Pero en realidad se trata de mejorar Y yo veo cómo es lo que nos comunicó Es yo siento cómo tengo que mejorar esto, remodelarlo Pero todavía no hay un equipo conjunto Y por ejemplo, imagínate tú Ahorita si estás dando siete clases en el día No hay mucho tiempo para hacer remodelaciones Es mucho volumen de trabajo Entonces, siempre volvemos a lo mismo Al trabajo en equipo O el trabajo en equipo Es lo que nos va a dar esta oportunidad De mejorar cosas dentro y fuera de clase Ok, ahora Me gustó, ahí está la introducción Más o menos de cómo llegamos O llegaron a donde están ahora Yo veo O sea, ahorita mientras hablabas Me estaba imaginando este ejemplo Donde el afiliado es como una tarta O un pastel Para los que sean más de Sud, de América Iba a decir Sudamérica, pero de América Pero bueno, una tarta o un pastel ¿No? Donde este es el afiliado Y cada miembro del afiliado Le toca una rebanada Tú lo que quieres Es que O más bien lo que pasa Es que cuando cortas esa rebanada El pastel pues lo haces La tarta la haces en capas Sí, ¿no? Entonces tú cuando cortas una rebanada Te toca un pedacito de todas las capas Si nosotros tenemos una tarta Mal hecha, inconsistente Donde a lo mejor la base Nomás la hiciste del lado derecho Y luego la capa del medio Nomás la hiciste del lado izquierdo Cada rebanada que cortes Va a ser diferente En algunas te tocará Un pedazo más que en otro Ahora, mi punto con esto es Que existen capas Dentro del afiliado Una de las más grandes Y casi, casi Y no Y la más importante Es pues la experiencia De la clase en sí Porque ahí están los resultados Ahí está Pues literalmente El servicio núcleo Y si viéramos en porcentaje Es de lo que más tiempo gastan En el afiliado En la clase, ¿no? Cuando entrenan O en el entrenamiento Como Pues ahora Que tenemos Una perspectiva Desde el punto Donde no nomás Somos técnicos de clase ¿Cuáles son esas capas? O ¿Cuál fue el punto uno? O sea, porque es Ok, tenemos que mejorar esto En una visión completa Como primero Pues primero que nada Tenemos que Delimitar y definir Cuál es esta visión completa Y en qué áreas Vamos a trabajar Entonces Como pues tú y yo Ya lo hemos hablado Fuera del podcast Pero cuenta de esas áreas De trabajo Ok, pues dentro Dentro de De esto Como tú dices Hay muchas áreas De trabajo O hay muchos aspectos Que tenemos que tener Tomar en cuenta Para mejorar la tarta Por ejemplo Pues qué bonita Es una tarta Que tiene el sabor correcto Y aparte se ve bien bonita ¿No? O sea, dice Y tiene las dos cosas Forma y fondo, ¿no? Eso es Forma y fondo Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que creo que hay gente Que puede tolerar Que no sea muy bonita La tarta Pero no pueden tolerar Que esté podrida la tarta O que sepa mala tarta Entonces Eso que tú dijiste La experiencia del cliente Ese es el sabor de la tarta O si lo llevamos Allá a una pastelería O a un restaurante Es La comida tiene que estar buena Güey Donde es O sea, es que a lo mejor Esta pared la podemos pintar Pero si la pared está pintada Y la comida no está buena Pues nadie va a voltear A ver la pared Y si tú voltas Dices Y esta pared la tienen que pintar Pero no le vas a poner Mucha atención Si tu comida está genial O si la disfrutaste muchísimo Entonces Eso es lo Por el departamento Que vamos a iniciar Oye, pero te refieres Entonces que Dentro de todos Pues hay unas que importan más Y otras que importan menos O sea, por eso O sea, dices Sí tienes que mejorar la pared O sea, tienes que pintarla Pero lo O sea, la comida Es lo primero El fondo, ¿no? Sería la comida Entonces nomás para aclarar Eso es lo que te está refiriendo ¿No? Como que Sí hay muchas áreas Pero pues tenemos que escoger Por dónde empezar Porque hay cosas que son Más importantes que otras Ajá Entonces el área más importante Sería Yo diría que es El servicio al cliente Y si nos damos al núcleo Del servicio al cliente Sería la comunicación Con el cliente ¿Por qué? Porque si no hay Coaching Si no hay una relación Con el cliente No puede haber coaching Entonces lo que tenemos que hacer Es hacer Esa relación Que en el micro Sería un coach Un atleta Y en el macro Sería el equipo O el staff del afiliado Con la comunidad O los atletas De ese afiliado Entonces Como la pirámide Del buen birdie Eso es lo que estamos Empezando a hacer Estamos creando los sistemas Donde nuestros clientes Pueden estarse Enterando de la información Que tienen que enterarse Y que nosotros También tenemos que recibir El feedback de ellos Entonces están creando Empezamos con esos sistemas Porque lo más importante Es el cliente Lo más importante Es que el cliente Reciba el buen servicio La comunicación Es el transporte Que les va a dar Ese servicio Entonces Pues estaría genial Que tuviéramos Un excelente programa De nutrición Vamos a tenerlo Pero Pues primero Tiene que haber Un medio de comunicación ¿Cómo se va a enterar La gente que hay Un programa de nutrición? ¿Cómo se va a enterar La gente De en qué consiste Ese programa? ¿Cómo se va a enterar La gente De por qué cerramos? ¿Por qué abrimos? ¿Cuáles son los nuevos Cambios al box? Tiene que haber comunicación Para que luego Ya podamos Jugar con esa comunicación Esa sería una De las más altas prioridades Y a esto Le agregaría Lo siguiente Es como coaching Cuando tu ves A un atleta Pues es Primero ¿Cuál es el objetivo Del atleta? Y después ¿Cómo lo llevo A su objetivo? Quiero ser campeón De los CrossFit Games Ok Ese es el objetivo ¿Cuál es el camino? Ok Lo más jodido Que estás es en gimnasia Paso número uno Gimnasia Entonces estás haciéndole Un traje a la medida Donde podemos hablar ahorita De esto que te estoy hablando Es porque Dentro del traje a la medida Es donde dijimos De acuerdo A lo que queremos Con este afiliado Y donde estamos Esto es lo que nos va Este es el primer paso Que nos lleva A ese futuro deseado Hubo un post Que lo hicimos Hace un buen rato Fue de los primeritos Que decía Las relaciones reales No se crean Dentro de clases Sino antes o después Y Ahorita que lo mencionas Esta parte De la O sea La base de la pirámide Del coaching Es la relación Y si tuviéramos Que ponerle Tú la importancia Más grande Se la pusiste A la comunicación Que básicamente Es este El coaching Que es fuera De clase Porque Si apartimos De que son clases Que Todos los que nos están Escuchando Es el modelo De la clase Realmente Nunca 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 Va a ser La relación Profunda Y a lo mejor Es el destino Que con alguna Que otra personita Pues si hubo un momento Que rompe a través Y eso Desarrolla Una relación Más grande Pero Literalmente O sea Estamos sesgados Al coaching Yo creo que siempre Vamos a tratar De llevar todo Como al lado Del coaching Pero todo lo que Tiene que ver Con tus clientes Dentro del afiliado Es coaching Porque Muy fácil Lo puedo O sea A lo mejor Y nomás estoy Como llevándolo A mi terreno Pero así lo veo Si tu mejoras La comunicación Haces eventos Mejoras tu relación Fuera De la clase Los motivas De manera intrínseca Ellos quieren ir Por ir Entonces eso en si Es coaching Y te digo A lo mejor Nomás lo estoy Llevando a mi terreno Pero no lo veo Separado todavía O sea Decir que estás Mejorando la parte De comunicaciones La parte De la relación Con ellos fuera No lo veo Como que Ah ves Es que esto ya No es coaching Sabes Como a lo mejor Antes si lo podríamos Haber visto así Cuando nos enfocábamos En la clase Y creíamos que la clase Nomás era el coaching Entonces Pues nomás Este fue el primer paso El primer escalón Que vimos Pero eso es lo que Se me viene a la mente Con lo que estabas hablando Entonces Pues ahí tenemos que empezar Ahora cuenta Ahorita pues no No tienen mil brazos No son mil personas No pueden atacar Todas las áreas Pero yo contigo Pero yo contigo ya he hablado De en el futuro Cómo proyectas En qué áreas O sea Te digo a ti Porque pues contigo Sé con el que hablo Pero la proyección De todas las áreas Que sí se le debe De tomar atención Aunque una sean Peor o mejor Porque partimos De la base Que se trata De remodelarlo Para crear Un excelente afiliado No es para Pues para que sirva Es para ser el mejor Aunque nunca lleguemos ahí Pues para allá vamos Entonces cuál es ese futuro Que tienes Que ya van planeando Ok Ahora primero que nada Pues Como dijimos Esto es un traje a la medida Y el modelo de afiliado Es eso Son trajes a la medida Entonces solo quería decir eso Para que no piensen Que esta es la única manera En la que se puede hacer Se pueden hacer cosas buenas Hay muchas maneras Pero veo Veo ciertas cosas claras Por ejemplo Veo que tenemos que tener Un área Que sería para Las personas Que van empezando Su programa de iniciación Por decirlo de alguna manera Entonces Eso es un organismo Que se tiene que estar Alimentando constantemente Otra parte Es la nutrición Si nosotros Queremos en un afiliado Darles resultados A las personas Les queremos Llevar los objetivos Queremos que estén saludables Si no hacemos nada Con nutrición Nos está Nos está faltando algo No haces crossfit O sea Si haces crossfit Y no tocas O sea No digo que tengas que hacer No digo que tengas que hacer Algo gigante Por nutrición Pero algo Tiene que haber Una cultura de nutrición Algún Outsourcing Donde si te dicen Hey quiero trabajar En mi nutrición Hey a Simón Háblale este número O sea Tiene que haber algo Si no puedes usar Crossfit sin un pedazo O sin el pedazo Más importante También Yo creo que todos los afiliados De crossfit Deberían de tener Una oferta De entrenamiento Personal Y esto lo digo Es un claim De O sea Hay gente Que pensadores líderes De pensamiento En crossfit Que te Sabes que se voltean Total Y entrenadores Que respeto Bien cabrón O sea Esto lo digo Lo digo con mucho respeto Porque por ejemplo Yo he escuchado Hablar a Austin Mariano De ese Métete a clase Y entiendo su lógica Y ese güey Yo lo respeto Bien cabrón Me encantaría Es más Deja tú trabajar Con él Poder tener una conversación Con él Entrenador nivel 4 Ok ¿Por qué creo esto? Porque por más que amo La clase Es lo que más me gusta La clase La clase grupal de crossfit Para mí es mágica Pero creo que sí Hay ocasiones Donde amerita El entrenamiento personal Pueden ser cuestiones De salud Pueden ser cuestiones No tanto físicas Sino a lo mejor internas Yo he tenido Entrenamientos personales Que los he iniciado Por personas Que no han tenido Ejercicio físico O nunca en su vida Por lo menos en décadas Y tienen un real miedo En empezar a ejercitarse Y lo que hago Con esas personas Es que Les muestro crossfit En un ambiente Muy seguro Que se sientan tranquilos O tranquilas Pero las va a llevar A que luego puedan disfrutar De sus clases grupales Entonces entrenamiento personal Ni siquiera significa Que es permanente Solamente estoy tratando De decir que creo Que hay situaciones Donde realmente Puede ayudar mucho Una persona O incluso con el simple hecho De decir ¿Sabes qué? Yo por problemas personales Que tengo Solo quiero entrenar De manera personal No en una De manera grupal ¿Quién soy yo Para juzgar a esta persona? ¿No? Y aparte Pues yo digo Es que yo quiero Que estés saludable Y tú quieres este servicio No creo que sea algo malo Y le puedo hablar De la magia De la clase grupal Pero pues creo que también Sería un poco ingenuo Pensar que eso va a Acaparar las necesidades Del 100% de las personas ¿Quieres decir algo? Sí No más En el Bueno En este ambiente Es una relación de tres Es el afiliado O el dueño El staff Y los clientes Entonces No más En esta conversación Me gustaría que siempre No más estar exponiendo ¿Por qué para el afiliado? Porque creo que Siempre hablamos de coaching Y de clientes Es evidente ¿Por qué para el cliente Es bueno Tener entrenamiento personal? Es evidente ¿Por qué para los coaches Es bueno? ¿Pero por qué para el afiliado? ¿O por qué para el dueño? ¿Por qué es esa área Se tiene que trabajar Cuando estamos buscando Un afiliado de clase mundial? O este Este ¿Por qué? O sea ¿Por qué incluirse? ¿Por qué es de beneficio Para el dueño O para el afiliado en sí? Bien Pues una Una parte evidente Pues es la parte financiera ¿No? Va a ser otro Va a ser otra forma En la que podemos Estar Estar Metiéndole Esa gasolina Ese dinerito Que se necesita Porque es un negocio Por más que lo amemos Y por más que Que nos encante Crossfit El lugar tiene que estar Saludable financieramente Otra forma más De que pueda entrar eso Otra cosa Puedes Atender necesidades De personas Que se dificulten mucho Dentro de clase Como los ejemplos Que les había dado Otra Es una forma En la que igual Puedes complementar El sueldo De tus entrenadores Para que estén a gusto Y que Y que se eleve Y que digan Sabes que estoy Estoy Tengo un trabajo De un profesional Entonces puede contribuir También También esa parte Y por otro Si tú ya tienes Un sistema De entrenamientos Personales formados Puedes atacar Estas necesidades Y otras Que vayan saliendo Por ejemplo Hay gimnasios En donde Tu primera sesión Es personal Para que puedas Tener ese contacto Y que te pueda Conocer un entrenador De esa manera Y después de esa sesión O sesiones personales Ya pasar una fase grupal Pero el conocimiento De tus objetivos De tu persona De tus necesidades De lo que se te dificulta Es mucho más profundo Que si entras A clase grupal Entonces Ahí podemos ver Varios ejemplos De cómo El afiliado Puede ser beneficiado El afiliado Y las personas Dentro del afiliado Por tener un programa De entrenamientos Personales Ahorita Creo que esto Deberíamos de haberlo Hablado al principio Pero pues Lo hablamos ahorita Creo que tenemos Que definir Entonces Que Más que Qué es un afiliado De clase mundial Cuáles son Esos objetivos Que si los vemos Que pasan Podemos decir Ok Esto es un afiliado De clase mundial Y ahorita Mientras lo voy pensando El modelo Que se me ocurre Es como lo podemos ver Como Hay uno Que es para el dueño O el afiliado Desde el parte De simplemente Yo tengo un negocio Tengo un gimnasio Luego otra parte Que quisiera decir Que es el staff Pero el dueño Puede ser parte Del staff Y me refiero a Tenemos O sea Trabajamos aquí Trabajamos para esto Entonces Como trabajamos para esto Hay un objetivo De esto No más allá del dinero O paralelo al dinero Porque no es como Que uno menos Otro más abajo Y por último Un objetivo Para los clientes Como que Cuando los clientes Sienten esto O pasa esto Con ellos Ya está siendo exitoso Entonces Pues no sé Como te gustaría hacerlo ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles serían esos? O sea que dirías Esto tiene que pasar Esto tiene que pasar Esto tiene que pasar Lo veo como que tres cosas Para que todas las partes Estén bien Y más allá de eso Pues positivo O sea que bueno Que pasen más cosas Aparte de eso Pero para estar hablando De lo mismo ¿Sabes? Porque cuando dices Entrenamiento personal Tú y yo entendemos Que es porque vamos Para un lado Y por eso yo digo Ah pues claro Sí Pero a lo mejor Si no sabemos Para dónde vamos Pues no No podemos Hacer esa conexión De que ah Sí Por eso entrenamiento personal Creo que le diste Bueno Primero solo para Para Faltaron más departamentos O más cosas Que podemos Si podemos volver Solo para Para mencionar Lo que no es todo Lo que ya dijimos Pero en esta parte Que dices Primero Por un lado Es un poquito complicado Por el hecho De que todos los afiliados Son diferentes Todos los equipos De trabajo Son diferentes Todas las comunidades Son diferentes Pero si hay ciertas cosas Que podemos distinguir Y hay una parte Tú le diste O me gustó mucho Que dijiste Pues hacia dónde vamos ¿No? Saber o no saber Hacia dónde vamos Creo que es el primer paso Definirlo ¿Cuál es el objetivo? Y usando esta manera De explicar Que tú estás dando Que estás viendo Como tres partes Sería llevar a su objetivo A cada una de las partes Entonces El dueño de afiliado ¿Cuál es su objetivo? Para él estar contento Y feliz con lo que está pasando Con su negocio El grupo El staff Que no solo pueden ser entrenadores Pero bueno El staff Y en su mayoría Los que trabajan ahí El equipo El equipo El equipo está obteniendo Lo que quiere Para poder hacer su trabajo De clase mundial Y poderse seguir desarrollando Y por último Y esto pues Sería Sí, claro Es otro Otro gran pilares Nuestros clientes Nuestros atletas Están llegando Sus objetivos Porque si yo Me pongo en así Ahorita me pongo En modo atleta Modo amante del crossfit Si yo voy a un lugar Y estoy obteniendo Lo que yo quiero Por ir a ese lugar Yo no me quiero ir De ese lugar Estoy obteniendo Justo lo que quiero Y que no se nos olvide No es Construir un gimnasio Y vienen aquí Las personas vienen aquí Porque buscan algo Pueden buscar Conectar con otras personas Con gustos similares Buscar mejor salud Buscar mejor apariencia física Buscar, buscar, buscar Pero quieren algo No vienen a pagarte Nada más por tu bonita cara Los entrenadores O tu staff Quieren algo No solo tiene que ser dinero También puede ser Por ejemplo Yo hablo con muchos Entrenadores Entrenadoras Que me dicen Yo quiero estar Con un equipo De alto rendimiento Yo quiero estar Con un equipo Que está mejorando Quiero contagiarme De eso que Tú has estado En equipos Que cuando todo está Bien sincronizado Y todo está funcionando Es un avance Bien rápido Entonces No solamente se trata Del dinero Pero sería un factor Lo mismo con el dueño Del afiliado A lo mejor el dueño Del afiliado Dice Hey pues yo quiero Que mi negocio Esté saludable Financieramente Pero no solo Yo he visto Que no solo quieren eso También quieren Que haya buen rollo En el gimnasio Que es algo un poco Es algo subjetivo Pero creo que Más o menos Lo entendemos Entonces Si te fijas Pueden ser muy variados Los objetivos Pero definitivamente Creo que vamos a ver Temas comunes Dentro de afiliados De clase mundial Sí Total O sea Esa es la respuesta Correcta En el sentido De que no puedes decir O sea No existe El objetivo Pero Creo que Reformulando la pregunta Sería Entonces ¿Cuáles son los suyos? O sea No tienes que desvelar Ninguno Que no Si no sé Si es personal Del dueño del gimnasio Pues no lo digas ¿No? Pero El hecho de Ok En Green Horse Lo que vamos a buscar Para los clientes Es esto Lo que estamos buscando Para el staff Es esto Lo que estamos buscando Para el dueño Es esto O por O en general ¿Sabes? O sea Por encima No tiene que ser Números Fechas Bien Empiezo Empiezo con Con lo más importante Con la comunidad Con los clientes Lo que estamos buscando Con ellos Es que lleguen a sus objetivos Tomando en cuenta Que tenemos una comunidad Bastante variada Y es la primera vez Que yo me encuentro con esto Y estoy muy emocionado Tenemos a personas Que han entrenado CrossFit Sin parar Casi 10 años Tenemos personas Que llevan entrenando CrossFit Su añito Unos meses Un par de años Que ya tienen cierta proficiencia Pero no es Llevo 10 años Haciendo Practicando con esta metodología Y tenemos a personas Que es Hey Quiero empezar a hacer CrossFit Primer día Entonces Lo que queremos es crear Un servicio excelente Que los lleva Sus objetivos A este Tres tipos De personas Que buscan cosas diferentes Yo estoy bien sesgado A la parte de salud A mí me encanta O sea A mí me encanta Como atleta Y como coach Yo decir Wey Hago mi entrenamiento Del día Practico mis movimientos Con la pica Nos reímos Y vamos a comer Nuestras verduras Y nuestra proteína Eso es lo que a mí me gusta Pero aquí Por primera vez Me he encontrado A personas que Wey Cabrón Llevas entrenando Un montón de tiempo Wey Aguantas Un montón De volumen Si te pido O sea Si te digo Hey Esto es lo que toca hoy Podrías hacerlo Por tu cuenta Claro que se supone Que mi trabajo Como entrenador Es que tengas Una mucho mejor experiencia Y mucho mejor aprendizaje Por el hecho De estar yo ahí A que si tú lo haces A que si tú lo haces Por tu cuenta Pero si tenemos Esas personas Avanzadas O proficientes En la gran mayoría De los movimientos Que encontramos en CrossFit Entonces eso es lo que Estamos buscando Que esos tres tipos De personas Que nos estamos encontrando Tenga la opción Que los lleven A sus objetivos De la mejor manera posible Para el staff Estamos buscando Un equipo De alto rendimiento Que pueda Que pueda Crear un afiliado De clase mundial Que necesitamos Para esto Yo veo dos cosas Esto un poquito en vivo Si necesitamos Que sean Tratados como profesionales Que incluye El pago como profesional Pero también Existe esa exigencia Por ejemplo El grupo de entrenadores No puede quedarse Con su misma educación De este año Para el que sigue Eso es algo Que no vamos a aceptar Que es lo que Lo que tenemos que hacer Desde el liderazgo Del box Se tiene que dar Los recursos Necesarios Para que se pueda Exigir ese tipo De metas Entonces Ahí es donde vemos Que se está creando Un ambiente Donde se tiene que pagar De manera correcta Se tiene que exigir De manera correcta Y pagar No solo me refiero El dinero Entonces Eso es el objetivo Para el staff Y eso es Porque es un grupo De personas Que eso es lo que Les motiva Que dijeron Que dicen A ver esto es lo que A mi me encanta Hacer Yo quiero que se me O sea no solamente Estoy dispuesto A que se me exija Me encanta Quiero trabajar En un equipo De este De este nivel Entonces vemos Que es tener los recursos Para hacerlo Y tener La exigencia Para hacerlo Y creo que eso Va a venir De liderazgo Entonces se tiene Que liderar De esa manera Para que se cree Ese ambiente Para el gimnasio Para el gimnasio O el dueño De afiliado Lo que tenemos Ahorita es que Primero Que esté saludable A nivel financiero Porque lo que yo siento Que Green Horse Ha dado mucho Y no ha estado Recibiéndolo a cambio Aparte de que ha pasado Por las dificultades Que pasaron Todos los demás De afiliados La pandemia La El cambio Ahora que se está haciendo Que a lo mejor Muchos lo han sentido Que se está creando Una profesionalización Del entrenador Y del afiliado Y Green Horse Quiere dar ese salto Green Horse Quiere dar el salto A un afiliado Profesional Con un equipo De profesionales Y es duro Porque hay muchas cosas Que se tienen que hacer Para poder tener Ese ambiente Se han hecho En algunos lugares Ya Se han hecho En algunos gimnasios Yo diría Que es la minoría De afiliados De CrossFit Y lo digo Con Con cierto No sé O sea No me duele Pero pues es duro Porque es mi mundo Y digo Bueno Podemos hacer mucho mejor Y la mayoría Lo tenemos que hacer Mucho mejor Y por otro lado Ya están esos recursos Ya hay gente Haciéndolo Y ya hay gente Pasándote esos recursos Para que tú también Lo puedas ejecutar Como resumen Dentro de una comunidad Variada Queremos llevar Los objetivos A cada quien Dentro de lo que Están buscando Un equipo profesional Que tiene los recursos Y la exigencia Para que sea De alto rendimiento Y para el dueño Y para el afiliado Que tenga Esa salud Financiera Para poder ser Profesional En todos los sentidos A la hora De cómo trata A su A su equipo De trabajo Y a su comunidad O atletas Sí Yo Pensándolo ya Todo lo que mencionaste Hubo una parte Que la verdad No te pude escuchar mucho Porque dijiste algo Que me hizo pensar Pero bueno No quiero concluir Este paso Creo que Creo que tiene que estar Más definido O sea Obviamente van empezando Te lo digo Como realmente Te estoy escuchando Nunca te había preguntado Esto No esperabas Que te preguntara esto Pero por ejemplo Salud financiera Estaría bien Que pudiéramos decir Ok Eso significa 30% de ganancia Del número que entre 30% O sea Este número Lo puse arbitrariamente Ahorita Este 30% Pero es un poquito Más tangible Es más tangible De hecho Y ni siquiera Estamos poniéndole 30% Para el año que viene Que sea más tangible Te lo puedo definir Si puedo Si ahora Bueno Si quieres Dale O sea Lo que Ni siquiera es tanto El hecho de que lo hagas Si no es lo que se me estaba O sea A lo mejor Solo para ver A lo mejor me entiendes Ahorita el gimnasio Te está teniendo Una renovación física Y no física Entonces por ejemplo Ya el suelo es nuevo Se ha invertido Bastante dinero en equipo Y se va a estar invirtiendo En el espacio Nueva recepción Nuevas cosas Entonces Eso es una inversión Y también está cambiando Los integrantes del equipo Pero el objetivo Eso es lo que vuelve Por eso Entonces Ahorita el primero Objetivo Es que el gimnasio Gane más de lo que gasta Exacto Ese es el primero Si no Claro Dentro de las notas Que tengo Es ciclos de trabajo El enfoque cambia En función de que parte Del ciclo estamos En el sentido O sea He visto Vi un ejemplo Que creo que queda Ahorita perfecto Y Hay ciertas cosas Que son como Engranajes En un reloj Pueden avanzar Pero No puedes darle Para atrás Una vez que ya avanzo Ya no puede ir Para atrás El engranaje Entonces No puedes Como quitar Y poner Tiene que primero Avanzar Para que después Puedas ir a lo que sigue No puedes No más decir Ah Pues voy a quitar cosas Y ya vamos a ganar Ya como gastamos menos Pues ganamos más Ya no puedes quitarlas Tienes que avanzar No más No puedes irte Para atrás No más Y decir Oh pues Corro a tres personas Y pues ya Ya ganamos más ¿No? Y pues eso es justamente Eso ahorita Ahorita no se pueden Enfocar en En O mínimo es lo que yo veo ¿No? Como opinión profesional Que no se pueden Enfocar en hacer Los detalles Que realmente Marcan la diferencia Cuando ya trabajaste Muchas cosas ¿Sabes? Ahorita hay cosas Que es base Como El negocio Tiene que ganar Más dinero De lo que gaste Exactamente O sea no Son cosas Que No las quiero menospreciar Porque No es el único Y la mayoría De los gimnasios Están en ese mismo punto Pero para personas Por ejemplo Sé que Un saludo para el José Que escucha esto A veces ¿Sabes? Sumosa O sea pues este güey O sea Hay gente que dice Obviamente tiene que ganar ¿No? O sea no se ven ¿Y por qué estamos Hablando de esto? Y no lo digo Con desprecio Lo digo con que Hay muchas cosas Ahorita en el punto En el que están Pues justamente Para eso les hablaron Porque necesitan ayuda Y ahora el equipo Pues ya no es como Que son ellos y ustedes ¿No? Ya son todos Pero pues si está Bien verde el equipo Ahorita O sea es un renacimiento De una manera romántica De decirlo Donde se tiene que empezar Por lo primero Y lo primero es Que gane dinero O sea en la parte Del afiliado Lo primero es Que todo el equipo Está en la misma página Lo primero es Que los clientes Que todos se sientan atendidos Pero si te soy honesto Por ejemplo Yo creo que a largo plazo Tiene que cambiar La parte de los clientes Está muy cabrón Querer atender A todos los tipos De clientes que hay De objetivos No de nivel de fitness Porque nivel de fitness Pues es entrenarlos Y ya Pero pues puedes tener Alguien bien fit Que quiere competir O alguien bien fit Que quiere ir nomás A su hora de entrenamiento Y Dependiendo del afiliado Podrás trabajar con unos Y no trabajar con otros Entonces ahorita Pues sí Tienen que estar En este punto bien general Donde nomás es que todo Nada se esté quemando ¿Sabes? Que todo esté bien Y No sé si es lo que pienso A través de eso ¿Quieres decir algo? Porque si no tengo Como que Darnos Nada más Me estoy dando cuenta Que Tengo que mejorar mucho La manera en la que Comunico Esto Porque también hay cosas Que son nuevas para mí Pero ahí Resonó mucho conmigo Algo que dijiste Ya ves eso que hablamos De cómo queremos Comunicarnos Con la comunidad Y es el primer paso Tienes que crear relación Eso fue lo mismo Lo primero que hicimos A nivel equipo Entonces a nivel equipo Primero fue Hey ¿Quién eres tú? Ok Este soy yo Vamos conociéndonos Después fue ¿Cuáles son nuestros canales De comunicación? ¿Cómo se va a estar Comunicando el equipo? ¿Va a haber una reunión Semanal? ¿Vamos a hablar por Slack? ¿Qué vamos a hacer Para comunicarnos Como equipo? Entonces justo lo que tú dices ¿Dónde es? A ver Si yo me empiezo a preocupar Porque ¿Cómo están nuestros Calentamientos específicos? Y todavía no tenemos Canales de comunicación Como equipo Lo que tú dices La base de la tarta Está toda jodida Y estoy preocupándome Por el adorno De la tarta hasta arriba Y esa tarta Se va a caer No va a aguantar Entonces creo que Puedo mejorar mi comunicación Pero sería lo que tú dijiste O sea Vamos Pues vamos paso por paso Porque Los últimos pasos Son menos importantes Que los primeros Por la parte O sea Cuando estabas hablando De De los objetivos Como equipo Fue cuando te dejé Escuchar un poco Porque fue cuando hablaste De lo de los coaches De cómo ¿Cómo es esa parte? ¿Sabes? Y quiero dejar de usar Nada Sí, coach O sea Hay Casi siempre El afiliado Es un negocio Muy peculiar Donde muchas reglas Se rompen De negocios normales Y puede que Personas no lo vean así Que crean que es Simplemente otro negocio Que hay que amoldarlo A las leyes De los negocios Pero Pues como yo lo he vivido Como lo hemos vivido Para mí no ha sido así Por ejemplo Lo escuché Jason Fernández De Best Hour Hablando que Está muy cabrón Tener un afiliado Y no estar nunca En el afiliado Tú ser el dueño Y no ir nunca Al afiliado Y pues está fácil Hacerlo si tienes Un restaurante ¿Sabes? O si tienes Un banco No sé O sea Hay negocios Que pues sí La máquina puede funcionar Sin ti Porque es diferente Y este No lo veo como uno de ellos Como podría ser No sé No quiero poner más ejemplos Quedarme con este Ahora También lo veo muy cabrón Tener O sea Que la mayoría De tu staff No sean coaches O que lo primordial Sean coaches Puedes tener alguno Que otro del staff Que sí Su rol no es coaching Pero Todos son líderes Que eso también Es algo bien difícil O sea La persona que limpia A lo mejor Pues no es líder Pero Sería mejor todavía Que si lo fuera Por ejemplo Porque es un negocio Bien diferente A lo que Ahora Este fue como Para suavizar Las aguas De que Yo así lo veo Esto es una opinión Totalmente personal Pero es mi puto podcast ¿No? Entonces Creo que Mínimo En español No hay coaches Profesionales Hablando En el campo En este campo Donde la gente habla Que nosotros somos así Una gotita Nos están escuchando 50 personas Es decir 50 pendejos Pero 50 personas No eres un pendejo Y pues Es un pedacito ¿No? Pero a lo mejor Pero nos escucha Este nicho de personas Que son bien coaches Yo creo que Compartimos mucho más Con estas poquitas personas Que con un montón Que vemos Que nos vean Pero bueno Mi punto con esto es Los coaches Es como O sea Cada coach que tienes La otra O sea Para los que sean más frikis Y conozcan a los caballeros Del zodiaco Que la otra vez te hablaba De eso Que te digo Es que cada coach Debe ser como un caballero Del zodiaco Como un power ranger O sea Cada coach Tiene que ser Un superhéroe ¿Sabes? No tienes a muchos soldaditos Que son coaches O mínimo Yo así lo veo ¿Sabes? O sea Puedes tener ese negocio Son modelos diferentes Ah Son modelos diferentes Pero como Yo también creo que Es un modelo superior Para continuar Y cada O mínimo Los que O sea Lo voy a mencionar Free Move Free Move CrossFit Uno de los que lo hacen muy bien O sea A todo lo que hemos visto Son puros así Puros estrellitas Todos Cada uno destaca bien duro Y creo que No necesitas destacar Pero Si lo veo como O sea Cada persona Debería ser una joya Y ahora Eso lo llevo A la A la comparativa profesional En el sentido De Nomás Más porque Pues me lo han dicho Te lo voy a decir No quieres ganar más dinero Ni que fueras cirujano Esa es que me la tengo bien clavada La de que Ni que fueras cirujano Porque Literalmente O sea Es una discriminación directa Y me da A mí me da totalmente igual Porque yo no necesito Que los demás crean algo así Pero Pero está bien duro Que realmente se piensa así Es como Pues es que eres camarero Pues que esperas Nunca vas a ganar lo suficiente Y Obviamente Cada campo Tiene diferentes oportunidades Cada campo Si la media es más alta O más baja Pero O sea Nomás Es una O sea Si tú realmente Según tú estás haciendo Un buen afiliado No puedes Tus coaches Tienen que ser Profesionales Que compiten con cualquier Otro profesional A lo mejor A lo mejor Para ser un coach millonario Pues no escogiste La carrera correcta ¿No? Pero es una estupidez Es una Estupidez Esperar que los coaches No puedan ganar Que Más Más que cualquier otro Profesional O sea Ni siquiera lo mismo Más que O sea Por ejemplo Yo ahorita en el punto Me da risa De mí mismo De que Veo otras personas Super O sea Que con profesiones Y digo Estamos a la par A nivel financiero O a nivel Recompensa A través De Del que No sé Del trabajo ¿No? Pero No debería O sea No debería Darme risa Debería ser algo normal Entonces Simplemente Pues eso fue Lo que se me quedó Pensando Cuando estabas Hablando de eso Como que Está cabrón Que tengamos Que estar hablando De que se tienen Que pagar Obviamente Pues es culpa De los coaches Porque hay muchos coaches Que valen Pura verga Que son malísimos coaches Que no son coaches Más bien Que dicen que son coaches Y no son coaches Que nomás Leen lo que hay En una pizarra Y ha sido Un doble O sea Es error de los coaches Es error de los dueños De gimnasio Por la combinación De Esos coaches No deberían de tener trabajo Esos pseudo coaches Que creen que son coaches O sea Si tú Permites Que esos sean Los entrenadores Que están en tu gimnasio Entiendo Porque ganan 700 euros Porque ganan 700 euros Por sus clases Pero Pues tú Lo estás permitiendo Que estén ahí Tú no estás trayéndote A las otras personas Si es bien raro Encontrar profesionales De esto Pero nomás ha sido Una espiral negativa ¿Sabes? Ahorita Y pues creo que es como Nuestro esfuerzo Voltear eso ¿No? Me puse un poquito Más filosófico A través de esta plática Pero Pues es pegarle Al mismo caballo muerto Dirían los gringos ¿No? Beating the same Dead horse Pero es la Pues o sea Tiene que cambiar No podemos esperar Que sea así siempre ¿No? Una vez Escuché un Mexa Que dijo que El capitalismo Premia la escasez Y creo que es lo que Tú estás hablando Porque A ver Si tú lo que haces Es Limpiar Limpiar baños No tengo nada En contra de la gente Que limpia baños Pues hay muchas otras personas Que pueden hacer tu trabajo No hay tanta escasez De eso Tú das clases de CrossFit Hay mucha gente Que puede dar clases de CrossFit Tú das clases de CrossFit De clase mundial Tú puedes hacer sistemas Si yo te pido Que me hagas un nuevo Programa de iniciación Me haces el mejor Programa de iniciación Si te pido Tienes formación También en nutrición Tienes formación En liderazgo Si tú ocupas liderar Al equipo Lo vas a poder hacer Ocupo que me organizes Un evento Y me organizas Toda la logística Del evento El Open Me organizas Toda la logística Del Open Todos los calentamientos Todos los entrenamientos Y me lo haces De una manera efectiva Donde yo no puedo Encontrar a nadie En la ciudad Que lo pueda hacer Como tú Eso es escasez Entonces Dices Güey Pero ese entrenador Pues sí Güey Un chef Tres estrellas Michelin Hace lo mismo Que yo me voy a hacer Ahorita terminando Este podcast Yo me voy a hacer Ahorita mis huevitos Con verdura Pero no puedo hacer Lo que hace ese güey La escasez De su nivel De profesionalidad Su nivel de rendimiento Hace que se le tenga Que pagar así Eso es como yo lo veo Entonces creo que eso Eso ayuda mucho Porque es lo que tú dices Bro O sea Tampoco se te O sea Ah soy entrenador De cross Ok hay que pagarte Mucho dinero Porque bueno No y es lo mismo Ah es que eres cirujano Hay que pagarte No mames Si haces bien el trabajo No Eso es lo que determina La escasez Tu nivel de rendimiento Porque entre más sube Tu nivel de rendimiento En ese nivel Hay menos personas Que tienen ese nivel De rendimiento Claro Entonces yo es como Lo veo ahora Que tú me dices No pues aquí es un trabajo Entonces se paga El sueldo mínimo Vas a obtener Entrenadores Que acepten el sueldo mínimo Y vas a obtener Esos resultados Exacto Y si tú dices Sabes que yo quiero Tener a los mejores Entrenadores del país Quiero ese equipo Te va a costar más dinero Pero también Si vas Si supone Si es cierto Que son esos entrenadores O que tienen ese rendimiento Porque también es como Que hay una competición De quien es el mejor Entrenador del país Debería Pero Los coaching games Los coaching games Pero si Si pueden hacer eso Es A ver wey Pues voy a contratar Este wey No lo voy a contratar Para que me dé una clase Va a dar clases Me va a organizar Para mis sistemas Me va a dar Todas estas otras cosas Entonces Pues se supone Que va a producir Más de lo que me cuesta Entonces en realidad Es una inversión No es un costo Un coste nada más Entonces siempre Volvemos a lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Si es la primera vez ¿Te acuerdas Una vez que nos dijo eso Un dueño afiliado No son un costo Son una inversión Se sintió bonito Entonces Eso es a lo que voy O sea que es Tienes que cobrar Lo que vales Y tienes que valerlo Y eso es Y no lo vales Es tienes que cobrar Lo que vales Y no vales Lo que crees La mayoría Y aparte Fucking results Tienes que demostrarlo No solamente Me tienes que contar Lo bueno que eres Es Güey Una vez Adrian Bussman Habla Creo que era un mini documental De unos Cosmic Games Te hace un buen ratillo Y dice Pues güey No me sirve Que me cuentes Que puedes No sé 140 kilos en Snatch El día de la competición El día de los games Te tengo que poder ver Levantar el peso Para decirte Hey 140 kilos Yes Check Eso se los dije En una clase O sea para literal Le copié Ese discurso Ese que acabas de decir Les dije ¿Cuánto puedes en Clean? Y no me dijo algo Le dije Arre No es cierto Vamos a verlo Y pues ya Después dije eso Pero nada Entonces es como que Güey Pues está bien bonito El podcast Quiero ver tu clase Necesito ver tu clase Necesito en tu clase Ver Ok güey Simón Es cierto O pues a lo mejor No das clases A lo mejor Tú preparas Atletas para los games ¿Cómo se dice Tu craft en español? Pues como Tu arte Tu profesión Mi trabajo Es como entre arte Pero trabajo ¿Sabes? Pero entiendo Lo que realizas Tu profesión Entonces pues sí Hay que hablarlo Pero hay que ejecutarlo También Entonces si tú me dices Güey Soy un entrenador Que te cagas Con lo bueno que soy Yo espero Que tú des una clase Muestra En mi gimnasio Y que los clientes Sin yo decir nada Se acerquen conmigo Y me digan Este güey me acaba De una clase Sota O esta güey Este bro Güey es cabal O este bro Dead No es Ah no Si es cierto Espérame Que no hemos acabado Bueno Nada más Quería decir eso Que es Y tiene que parar Este ciclo Porque Lo que tú dijiste Dueños de afiliados No quieren pagar Entrenadores No quieren Prepararse Y ser tan buenos Que se merezcan Ese pago Algún día Tiene que parar esto Alguien tiene que parar Este ciclo Yo quiero pensar O yo pienso Que yo estoy He estado trabajando Y estoy trabajando Todavía no llego A ningún lado Estoy jalándome Estoy leyendo mis libros Estoy haciendo mis cursitos Para valerlo Y para exigirlo Y poderlo exigir Con honestidad Decir Güey yo te voy a Yo no trabajo Por menos que esto Pero Porque vengo a jalarme Porque vengo a producírtelo Tú O sea si yo estoy como entrenador Tú tienes que ganar Más dinero Dueño de afiliado Por el hecho de yo De que me tengas aquí No se trata de costarte Tiene que ser un plus No un minus Entonces Tenemos que parar Tú como dueño de afiliados Güey les estoy ofreciendo Una carrera a profesionales O estoy dándoles un Trabajillo ahí Medio medio Tú como entrenadores Vienes aquí A jalarte A producir Ya que este lugar Este mejor Por el hecho de que Tú estés dentro O Tú dices Ey págame yo Doy mis clases Y yo me voy a la verga Yo ya Dame mis 20 euros Dámelos Ya me voy Entonces Pues creo que Es un ciclo Un ciclo Vicioso O virtuoso Exacto Mario aquí me metes un corte Para que la gente no se me aburra El Roberto lo hace súper bien Así dice Como que quiero ir al baño Y en cuanto Dice quiero ir al baño Dice bueno estamos de vuelta O sea nomás es el corte perfecto En los podcasts Pero bueno Me quedé pensando en Deberíamos de hacer O sea deberíamos de hacer Algo de los coaching games Pero como le harías Para poder medir El coaching Sabes o sea Es que tampoco O sea no puedes hacer Un evento como una competición Pero estaría bien O sea creo que Lo que mides Lo mejoras Si pudiéramos medir El coaching así Y compararte We imagínate Que tú pudieras ver O sea y voy a usar José otra vez Porque ya lo mencioné Pero que pudieras ver Como su coaching status Y pudieras ver el tuyo Y ves que te va ganando Por poquito en algo Sabes o sea con alguien Está muy ver Así te digo Aunque no lo pudiéramos medir Men will die for points Dijo el Ray Glassman Wey si ahorita Hacemos una competencia De coaching Wey ¿Qué hacer una competencia? En el Bird Box En el Bird Box Estamos entre puros entrenadores Entre el curso Del que hablamos En episodios pasados Cuando uno de nosotros Nos decían Hey te toca couchar A mi me tocó En una ocasión Me tocó ver el back squat Con Fran De Free Move Y con Mario Nuestro bro Wey el simple hecho De yo estar en su presencia Es wey aquí no me va a valer Vamos a darle wey Y todos sentimos eso Porque estás dentro De tus semejantes Dentro de tus peers Imagínate si lo hacemos En modo competición Hasta mal medido Mi bro Todo el mundo se va a jalar Bien cabrón Porque bueno Todo el mundo A los que les interesa Ese pedo Entonces yo creo que Con el simple hecho De que hagas un evento Y es wey Ni siquiera se declara ganador Wey Nada más cada quien va a pasar Y va a dar una clase Cada día o cada hora Wey Ya con eso No 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 Pero por ejemplo Por ejemplo Ahí es lo que digo Que sea como Los closest games Que es Ok estas son las áreas Del coaching Estos van a ser los test En algún O sea no podemos Cada quien va a dar una clase Tienes que coachar esto De esta manera Y luego esto Y ahora Sobre esto O sea si estaría bien loco Realmente poder completar Un test de fitness Coaching fitness Sabes que es Donde estás en tu Coaching fitness Este finche clip Se va a hacer famoso Este clip De esto es lo que voy a cortar Y igual etiquetarles Lo demás No ustedes O de ellos tienen que O sea tú que estás escuchando Que eres coach Que pondrías De test Para coach Es que también Depende de que Es como lo de los CrossFit Games No podemos hacer Max de clean Con mil personas O sea no puedes Que cada uno De una clase Y todos vamos a La puta clase Veinte veces Yo siempre uso De ejemplo Porque fue mi primer Contacto con coaches Profesionales Seminar staff CrossFit Seminar staff Fueron los primeros Que dije Ay cabrón Que pedo Coaching profesional Como funciona esto Es que si se concentra Por ejemplo Justin es de los primeros Que hemos ido A verga Tú no tienes que ver Nada que ver con CrossFit Y estás bien cabrón Como coach Exacto Y que lo sabe Claro que hay entrenadores De fútbol americano De fútbol Claro que hay en todos lados Pero pues fue lo que a mí me tocó Es mi experiencia Y yo lo veo Y digo dos personas cercanas Ya hablaste de José José Sumosa Yo no conozco a fondo Todo el equipo FreeMove Me llevó súper bien con ellos He estado en los cursos En el Championship Me caen a toda madre Todos Súper chingón Con el que he podido Tener más contactos con José Por eso lo uso como ejemplo Este güey No solo sabe dar buenas clases Sabe hacer sistemas de feedback Sabe decir Eh güey Creo que podemos mejorar la recepción Eh güey He estado viendo esta situación Eh creo que esta parte física del box Puede hacer otras cosas Y este cabrón Tiene que leer libros Tiene que estar con otros coaches Tiene que hacer más cosas güey Que nada más dar O dar calentamiento general Específico Workout Cooldown Yo he visto cosas Eh El nivel de organización En ciertas cosas Con Nat La Nat Que sería country manager Country manager Country manager de CrossFit España De nuestros Hace unos capítulos Yo he visto cosas Niveles de organización En ella que digo Ay cabrón Eres bien organizada Y después de tener Conversaciones con ella De hablarle de mis ideas Como esta conversación Que estamos teniendo ahora Lo que ella me contesta Digo Ok Sabes un vergal de cosas Más aparte de la clase Un montón Muchas Muchas cosas Sabes muchísimas cosas güey Y me hablas de experiencias Me hablas de conversaciones Que has tenido con otros coaches Me hablas de libros Que has leído De cursos que has tomado De diferentes niveles De educación que has tenido Entonces Desde el nivel uno Tú lo pusiste Lo pusimos en un post Desde el nivel uno Greg Lama nos dijo Tienes que ser un devorador De libros Y de revistas Y de información Nunca se debe de acabar Tu conversación Que es como cuando Conoces a un cirujano Que se está actualizando Constantemente Uy Este cabrón Le todo lo que sale güey No O sea Siempre que tengo con él En una conversación Me contesta algo inteligente O por lo menos me dice No se lo voy a investigar Y claro que también Hay personas En todas las profesiones Jodidas Que nada más Lo hacen por encimita Hacerlo por hacerlo Este Cuántos O sea Pues cuántos abogados Hay en el mundo No todos pueden ser El mejor abogado del mundo Hay abogados Que yo conocí También México Es otra estructura Socioeconómica diferente Que yo los veía Que no les iba muy bien Económicamente Y otros cabrones Que están en la cúspide Y que digo Papá Te dan ganas de ser abogado Y entonces siempre vuelvo a lo mismo Y creo que también es en el mundo del coaching Por eso creo que eso que Ey Eres coach No puedes ganar tanto dinero Es una mamada La pregunta es Ok Eres coach ¿Qué coach eres? ¿Qué nivel de coach eres? Y no me refiero a nivel 1, 2 y 3 Me refiero a ¿Qué es lo que puedes hacer? Y lo vemos constantemente Wey The Big Short Una pinche película De dinero Wey El vato que El vato que supo El vato que supo Lo de la crisis Es un doctor Doctor médico Wey Nomás Pues estaba bien cabrón Y varios Millonarios Milloneros Dijeron Ey Manejame la feria Porque estás bien cabrón No porque tienes El doctorado En finanzas O no sé cuál sea su educación Entonces siempre volvemos a lo mismo Deja de contarme Y deja de contarme Lo que sabes Lo que no sabes O cómo se debe de hacer Déjame ver tu rendimiento Y si el rendimiento está ahí El dinero va a llegar Y todo lo demás Y si no está Hay que jalarse mi brother Ya me prendí Yo creo que la conclusión Que le podemos sacar a todo esto Es que los cirujanos Están sobrevalorados Deberían de ganar menos Yo creo que deberían de ganar menos Doctor Strange Era cirujano Ah sí, sí Doctor Tuvo chivón que hablar De Green Horn No sé Me quedé sin final Ah No, ¿qué iba a decir? No, bueno Ahí mero Buen trabajo chicos Si llegaron hasta el final Arriba y adelante Vamos Para Bueno Ah, ya sé No, no Hemos acabado Hemos acabado Güey ¿Qué pedo? Todo el mundo en los podcast Todo el mundo evita El nombre de la gente Nos dice Nos dice como que Oh, tengo un amigo Pero no voy a decir lugar Y O sea, no sé qué tanto Dices Hablamos del host Hablamos de la nat Hablamos del hombre del gym Pero te lo digo de risa De que pues Como que veo puros podcasts Donde evitan como que Fui a una escuela No voy a decir el nombre de la escuela Fui a un banco No voy a decir el nombre del banco Yo en cuanto a personas Quiero solo decirse un nombre Si voy a decir algo positivo En personas En entidades Que no son personas Como una empresa O algo Yo la verdad No me O sea, creo que no nos debemos de cortar De decir nuestra opinión Porque Pues también es mi opinión O sea ¿Qué tiene de malo? Si digo Eh, pues ¿sabes qué? Yo creo que a mí no me gusta Cómo hace esto Coca-Cola La opinión del Dago Y a Coca-Cola ¿Qué? ¿Qué va a decir? Oye, no, el Dago dijo esto Ya no lo vamos a hacer Al igual Que si yo escucho algo Eso yo lo digo Pero ya es hacia mí De mi gimnasio Donde yo trabajo O de mí Yo no tengo problemas Y hay muchas veces Que siento que dicen cosas Y que es Pues no sé Pero encaja completamente conmigo Entonces no me siento mal Y qué bueno Qué bueno que tengamos desacuerdos Qué bueno que digas Güey, esto no me gusta Esto sí me gusta Porque creo que eso Nos va a hacer mejorar a todos A mí me aprende A mí me gusta No me gusta Pero me emociona Cuando me dicen No Dago Es que eso no se va a poder hacer Y es Uff Ve cómo lo hago Ve cómo lo voy a hacer Y pues Puedes cotorrear Todo lo que digas Vuelvo a lo mismo Rendimiento Entonces Pues yo así lo veo Donde yo A personas En específico Quiero decir su nombre Cuando tengo algo positivo Que decir No decirlo Cuando es algo Negativo Y en cuanto a empresas O entidades Eso no No me siento tan mal Bueno Afortunados serán Los que no pararon El podcast Cuando dije Ahí se acabó Y escucharon Estos tres minutos De rant extra Quién sabe Quién le tocó Esto es Yo creo que casi Nadie lo va a ver Peace 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 Gracias.